No me quieres mamadita, no te enojes por favor, si fue que me voy de mierda o me voy de reventón Si sabes que te quiero, vives en mi corazón, chiquitita de mi vida, no te enojes por favor Y como la goza, Bernardo Moreno, y se usa del mundo